ahí sí señores aquí estamos y recuerden que esto es el show de Duany estamos todos los días señores en esta plataforma de YouTube llevándole un contenido en cuanto a farándulas se refiere cuente poderosa buenas buenas ¿Cómo tú estás? Mi querido amigo Duany como cada día bendiciones y para todo ese público maravilloso mucha paz sabiduría y bendiciones para todos primero Dios como cada día activa la campanita y está suscrito y participando en una de las suscribirse y activar la campanita exacto como todos los días exacto para que cada vez lleguen las notificaciones así es mi público bello así mismo es miren vamos a hablar de farándulas de una vez y y está caliente la noticia esta poderosa de de la materialista y Raúl Molina y Raúl la supuesta vergüenza que ha pasado yo por eso no saludo a todo el mundo que que tú piensas de lo que de lo que le pasó a la materialista bueno nuestra opinión y mía personal es que ella demostró ser educada los dominicanos nosotros somos más educados que lo porque que le cuesta en este caso de Raúl caso Raúl de Molina casi un 50% un 50% son así mal educado eso demostró no tiene disciplina no tiene moral no tiene respeto si una dama porque por los menos un abrazo no por un saludo con las manos te va a envenenar o que te pasaría te va a contagiar cuando viene a ver tú verá al tiempo todo el tiempo se descubre y tú sin embargo como es un hombre demostrate ser que mira cómo saludaste a un actor un actor a carlos exacto y lo abrazó en vez de darle las manos y demostró que lo humilló eso se llama que la humilló a la materialista él le rechazó el abrazo y el beso a la materialista y fue y abrazó a carlos ponce bien perfecto carlos ponce actor reconocido de todo pero tú no crees también que fue una una como una una no no falta de respeto no como muy confianzuda con Raúl de Molina la materialista porque aparentemente él no la conocía y tú no te lea no te le avienta arriba a una persona que tú no conoces de la forma que ella lo hizo o sea de la forma que ella se le acercó es como que ella lo conocía de hace 20 años lo que yo entiendo fue que él no la conoció pero que ella se le acercó con una confianza como de que sí porque ahora si ella está contando con que ella es una artista dominicana oye bien que la conocía que sólo la conocemos en el patio la materialista no es un artista internacional para que la conozca todo el mundo no lo que yo creo que si ella quería una foto con el señor yo creo que debió primero dirigirse a los canales correspondientes alguien que andara con con él o a otra persona que tuviese la confianza mira yo quiero una foto con Raúl de Molina o algo así pero yo creo que fue que ella se excedió hubo un exceso de confianza de la materialista y por eso pasó la vergüenza entrometida le pasó eso por fresca porque ella no debió no no importa ahora yo voy a dar como tú pero espérate pero espérate que tú tienes que tener una postura ahora mismo acabate con Raúl de Molina ahora voy a acabar con ella también después que yo escuché tu opinión ahora me voy con ella dime que tú piensas de ahora ya que tú hablaste eso ya yo dije lo que tenía que decir ya mostró su educación por ahora vamos al caso si yo me pongo a estar saludando todo el mundo yo si me entró metido una fresca porque si yo a mí no me conoce internacional yo espero que me saluden a mí hola pero no la conoce ella quería una fotito un videíto con él pero debió usar otros canales pero él está acostumbrado a eso porque Georgina Duluth fue a la casa de él y la trató muy mala Georgina eso yo vi que Georgina dijo también en una que la trató mal es decir que él tiene esa costumbre yo no digo de que él tiene la razón decir el tipo se portó se portó como un ogro es verdad se comportó como un animal pero coño poderosa también hay que entender que usted no puede ir con una confianza así encima de una gente es como que yo me tope por ejemplo con quien déjame ver que no sea político por ejemplo Johnny Estrella yo no conozco a Johnny Estrella y yo no puedo aventarme de arriba no no puedo por ejemplo Johnny Estrella ahora que me acuerdo fue una vez al canal estaba yo con Idelfonso y Paco Vargas hablando ella se acercó saludó a Paco saludó a Idelfonso con mucho cariño me saludó a mí sí pero no con el cariño que lo saludó a ellos porque ella no me conoce y yo lo entendí yo no la puedo juzgar porque tú no puedes tener una confianza con una gente que tú no has tenido roces nunca en la vida es una fuerte no eso se vio mira eso a mí me daría vergüenza que yo vaya y saluda una gente y me deje y que no me puede contagiar yo no puedo yo no te puedo saludar y estuvo muy feo y estoy de acuerdo que estuvo muy feo tan sencillo ahora entre nosotros cuál tuvo la culpa y cuál fue cuál tuvo la culpa de los dos yo creo que los dos los dos actuaron mal en verdad pero más él porque él debió porque él es un hombre sí porque él es hijo de una mujer ahora yo te voy a decir una vaina bueno como quiera si fue antes o fue después que saludo a Carlos Ponce como quiera le hizo el foo a la a la materialista quizá después se va a poner a ver y va a decir pero mire esa chica es una artista y después va a decir concholo es que no le importa eso porque es lo que no quería saludar pues miren los dos videos primero vamos a ver el de el de Carlos Ponce miren el de Carlos Ponce miren ahí ahí está no por eso está más que claro y no hay que en verdad no hay que decir más a mí me dolió y no fue a mí también así es así es así es pero yo no creo así no ni de saludo ni los buenos días quiero una personas así para nada bueno nosotros seguimos 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 con más informaciones vamos a hablar sobre rochi y su enfermedad y que que estuvo mal y lo sacaron de emergencia para la clínica a barrio pero que tú crees de eso fue falso o están buscando o quieren matar a rochi antes de tiempo no no mira aparentemente si rochi estuvo mal y rochi si fue atendido lo único que no es como decían los medios el fin de semana que lo sacaron a la clínica a breo dice el diario libre que la clínica a breo no recibió nunca a rochi ahora bien a rochi lo atendieron pero fue en ajayo y es real que el muchacho está mal yo creo yo creo que a esto hay que ponerle un alto porque lamentablemente lo que se está viendo y según lo que yo escucho no aseguro que es así es que la jueza se ha acogido con rochi aparentemente le tiene mala voluntad a rochi no lo digo yo ni lo decimos nosotros exacto es lo que dicen lo cierto es que él está mal y yo creo que el caso si 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 en verdad el caso es complejo no es mentira que el caso el caso no es complejo si lo es pero yo creo que ese muchacho ya está bueno y hay que darle un chance porque según lo que yo escucho y veo de de sus abogados es que no hay las pruebas suficientes verdad cada vez que exactamente entonces yo creo que ese muchacho hay que soltarlo yo creo que la población va a ver con buenos ojos que lo suelten que lo sigan tirando ahí trancados pero bueno vamos a ver estamos a ley de días para que se determine si si van a seguir con con la con la detención preventiva o si se van a juicio de fondo o lo que va a pasar con rochi hay algo detrás de eso hay peligro sobre eso porque no me venga tú a mí a decir él no ha matado gente no él no ha hecho nada más pero el caso es complejo pero como la ley se respeta no quieren violar la ley pero que hay pruebas suficientes señores para dejar ese muchacho libre le están dañando su carrera tiene familia ya la ha pagado entonces que es lo que ustedes quieren ustedes han hecho cosas peores que han soltado gente que han matado por homicidio gente y lo han soltado a condena que van de 20 años lo han soltado en menos de dos años y entonces él no ha cometido delitos no ha cometido eh nada grave entonces porque ustedes quieren hacerle daño o es que caso hay algo por detrás yo no creo que hay algo por detrás pero si lo cierto es que hay que soltarlo mira vamos a cambiar de tema y soltándolo de rochi que está un poquito más noceado pero siempre si pero ya no vamos a hablar de rochi porque solo queda pena y vergüenza que esta justicia de aquí no está haciendo el trabajo no están haciendo el trabajo que deben de hacer pero soltemos a rochi y mejor vamos a hablar de estas dos parejitas que se han hecho muy populares que son las hermanas cdn las hermanas cdn que dan una clase de denuncia de una forma muy jocosa muy chulo muy chévere pero de ahí a contratarlos en discotecas y darle mucho dinero por eso o sea como si fuera un artista normal van y le pagan pero ella mueve en la cadera y le dan un dineral por eso por mover el trasero en una discoteca pero cuáles son eso yo no lo he escuchado por eso las hermanas cdn son una pareja de 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 muchachos de los guaricanos que de una forma jocosa no dan una noticia dan una denuncia pero que ya se están llevando la discoteca como si fueran artistas ay santo a mí ya grabaron un dembow hicieron una canción ay llevando la discoteca promocionarla pero ella va mueve en el trasero y de que ya el mundo está acabando aquí se pega cualquier cosa cuántas no hay la de la barbería santana y también la contratan para yo estoy en contra de esta parejita cdn tienen talento tienen talento muchos talentos pero yo creo que aquí se exagera y si ellas piensan tomar esto en serio y hacer una carrera con esto no de de lo que están haciendo exacto eso de ir a mover trasero a la discoteca como que no cuadra no en verdad a mí me gusta a mí me gusta lo que hacen la forma de hacer denuncia que se ve muy chistoso se ve muy jocoso está muy bien pero de ahí tuve una cosa que se está acabando saliendo de control si están cualquier izando lo que le está quedando bonito es lo que yo pienso entonces empieza una cosa bien y después termina mal con otra como la gente le ocultó la vulgaridad se fueron ahora por esa vía exactamente entonces porque nos siguen por la misma vía porque todo cansa esas son las parejitas cdn que lo hacen muy bien los muchachos pero que tú sabes que son gays ellos son gays sí pero ellos lo hacen muy chulo lo hacen muy chulo pero yo creo que porque dan risa también no son buenas son buenas que reconocerlo bueno señores esto es el show de eduani recuerden suscribirse a este canal activar la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación así es este show de eduani se entrevista al poderoso marcando la diferencia zona colonial y herrera así es si tú le bendigas a todos bye bye a bull sabroso 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 sabroso